La administración del gobernador Carlos Alberto Botero López le sigue entregando resultados a los risaraldenses. Esto se demuestra en los más de 2.200 millones de pesos que se han invertido a la fecha en la seguridad de los 14 municipios del departamento, representados en más de 120 vehículos para el Ejército y la Policía Nacional. En salud, con recursos propios por el orden de 2.000 millones de pesos, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira estrenó una sala de cuidados intermedios de neonatología, una sala de quimioterapia y un gran espacio para el área administrativa, con el fin de brindarle mayor comodidad a los miles de usuarios de este sector del país. Asimismo, y para beneficiar a más de 15.000 de sus habitantes, fue puesto al servicio el nuevo y moderno Hospital de Balboa, cuyo costo ascendió a 3.700 millones de pesos. Con modernos consultorios de medicina general, odontología y 12 camas, este hospital de primer nivel cumple con modernos estándares de habilitación clínica y sismo resistencia. En vivienda, le seguimos cumpliendo el sueño a muchos risaraldenses de tener su casa propia. Ya son 1.106 las familias que se han beneficiado con los programas de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda. Resultados a los que se suma la reciente inauguración de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Jorge, construida gracias a una inversión de más de 9.000 millones de pesos por parte de la Gobernación de Risaralda, el Ministerio de Salud y Ecopetrol. Una moderna y ejemplar unidad con capacidad de 40 camas en cuidados intensivos y 18 en cuidados intermedios. También estamos trabajando para llevar agua potable a todos los risaraldenses. Para eso, hemos invertido más de 6.000 millones de pesos en los acueductos de Guática, Balboa, Marsella y Apía, beneficiando a más de 26.000 risaraldenses. Y para mejorar la infraestructura vial del departamento en el presente año, la Gobernación de Risaralda ya cuenta con 40 máquinas, entre motoniveladora, retrocargadores y retroexcavadoras, entre otras, para ejecutar recursos propios y gestionados ante el Gobierno Nacional, que ascienden a 39.400 millones de pesos, destinados a la recuperación de la malla vial del departamento. Cambiamos la forma de pensar de los risaraldenses con el Programa de Seguridad Alimentaria Crío, Siembro, Como y Ahorro, en el cual hemos invertido 8.475 millones de pesos que han beneficiado a 10.000 familias, 3.905 adultos mayores y 17.850 niños y niñas que viven en el departamento. Estos son apenas algunos argumentos que convierten a la Gobernación del Médico Carlos Alberto Botero en la Gobernación con Resultados.